Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Tenía ganas de volver a pasarme por aquí, llevaba unas dos semanas fuera, para todos aquellos que me seguís en redes sociales estaba terminando el máster que he estado realizando durante todo este año y vaya ha sido bastante exigente, era un MBA relacionado con gestión internacional de la empresa, pero bueno ya lo tengo completado, ya falta nada. De dos flecos simplemente y como os digo tenía bastantes ganas de poderme delante de la cámara de nuevo, volver a grabar algún vídeo que tenía por ahí pensado y vaya el contenido que os traigo hoy creo que os puede gustar muchísimo, va a ser en colaboración con una de las personas que más sabe sobre el mundo de criptomonedas y os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Recientemente dentro de la comunidad, un poco de YouTube, yo creo que todos conocéis el canal de Quantum Fracture me parece uno de los mejores de todo lo que es YouTube, de todo lo que es de alguna forma pues el apartado ciencia, ¿no? Y yo creo que prácticamente todos los que vais a ver mis vídeos pues tendréis algo de conocimiento y si no pues os lo recomiendo y os lo dejaré en la descripción. Entonces, recientemente Crespo pues subió un par de vídeos relacionados con el tema del Bitcoin, relacionado con el tema de los NFTs, criptomonedas en general y vaya, la verdad es que llegaron muchísimas críticas, me sorprendió bastante puesto que los vídeos pues como siempre, ¿no? En la línea están muy bien hechos pero había muchas críticas, ¿no? Muchas críticas por parte de gente entendida, vamos a decir, economistas, vamos a llamarlos así, personas que, bueno, que tenían conocimientos en economía y principalmente pues atacaban el tema de los vídeos por el hecho de que pues de alguna manera se da a entender que las criptomonedas a día de hoy pues no están preparadas para sustituir o bien al dinero o bien que no tienen una utilidad realista por el hecho de que pues tienen mucha volatilidad, etc. y luego se dejaba entrever pues una serie de cuestiones, se dejaba un poquito en el aire y vaya, pues he decidido rescatar este contenido porque me parece muy interesante y ya os digo, vamos a intentar contestar a dos preguntas o sobre todo a dos cosas que sí que es cierto que se quedan un poquito en el aire y que me apetecía pues hacer una cierta revisión de este material. Os voy a poner en pantalla ahora mismo pues esas dos afirmaciones, vamos a decir, la primera tendrá que ver o tiene que ver con el hecho de que las criptomonedas a día de hoy son muy volátiles que no, el Bitcoin en concreto pues que no va a servir como reserva de valor, que el Bitcoin pues digamos como que no tiene una utilidad real testada, ¿no? Sería un poco la conclusión genérica que podemos sacar de esto. Y en segundo lugar y para lo cual pues vais a tener un fragmento que me ha grabado mi compañero Carlos Quesada una de las personas, insisto, que más conocimientos tiene sobre el mundo de las criptomonedas y que conozco, me ha hecho el favor de hacernos una explicación muy sencilla sobre otra de las cuestiones que se menciona en el vídeo. Esta en concreto se refiere a que qué pasará con la red blockchain una vez que todos los bitcoins se hayan minado, es decir, en el momento en el que ya los 21 millones de bitcoins estén en circulación. Claro, estas dos cuestiones se quedan un poquito en el aire, pero en el vídeo de Quantum Fracture no están de alguna manera elaboradas, no están desarrolladas. Y pues bueno, como complemento me apetecía poner mi granito de arena a todo el contenido, a todo ese trabajazo que ha hecho Crespo y os voy a poner los dos fragmentos en los que se habla tanto de esa parte de reserva de valor como la parte de qué ocurrirá con el tema de las criptomonedas en el futuro y lo enlazo con una explicación mía y con la explicación de Carlos tratando de dar respuesta a todos esos problemas que se supone o que la comunidad planteaba o llevaba el grito al cielo con respecto a los vídeos de Quantum Fracture. Vamos a verlos. Ahora, ¿hasta qué punto es realista pensar que el futuro del dinero es Bitcoin? Primero, vamos a los números. Globalmente, el precio de Bitcoin no ha parado de subir desde su nacimiento. Y aunque esto puede querer decir que hay mucho interés en este sistema, en la práctica es malo. ¿Recordáis cuando hablamos de las cosas que debe cumplir una moneda? Tiene que retener su valor. Eso es, Bitcoin no retiene bien su valor. En la mejor previsión, cada vez es mayor. Nadie va a querer usar como objeto de intercambio algo que cada día que pasa vale más. Para eso te lo quedas y ya futuro lo intercambias por cosas aún más valiosas. Esto hace que Bitcoin no sea estrictamente dinero. Una vez queden muy pocos bitcoins que minar, ¿podría pasar que los mineros dejen de hacer su trabajo y desprotejan la red? El tiempo lo dirá. Bien, como podéis observar, se trata de un vídeo que está muy bien, como siempre en la línea de Crespo. Pero vaya, estas dos cuestiones, como decía, se quedan un poquito en el aire. Y aquí quería rescatar un pequeño hilo que puse en Twitter relacionado con el tema de la reserva de valor y con el tema de esa crítica a qué es volatilidad y qué no es volatilidad. Muchas veces cuando estamos pensando en Bitcoin siempre lo estamos haciendo, por lo menos yo, desde una perspectiva, entendedme, occidental. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que siempre pensamos en Bitcoin como un competidor del euro o del dólar. Pero a veces se nos olvida que dentro de lo que es la economía global tenemos muchísimas divisas. Claro, cuando nosotros estamos entendiendo qué es esto de las criptomonedas, pues debemos de entender que todas las demás divisas también van a entrar en juego. Y entonces yo planteaba lo siguiente. Cuando pensamos que Bitcoin es muy volátil, que le pregunten a quienes tienen sus reservas en Nairas, divisa local de Nigeria. ¿Por qué hacía yo relación a esto? Porque curiosamente cuando nos centramos en todos aquellos países en los que se utilizan de una forma más recurrente las criptomonedas, en ningún caso vemos en las primeras posiciones a países desarrollados económicamente o financieramente. Es decir, no son los top mundiales. ¿Qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. O sea, al final la explicación creo que es bastante clara. Es decir, muchas veces estamos pensando que el competidor principal del Bitcoin, del Ether, de ADA, de cualquier criptomoneda van a ser las monedas fuertes. Ni muchísimo menos. Nos estamos encontrando, y este gráfico lo demuestra muy bien, el concepto de que donde más se utilizan las criptomonedas son en países que no están bancarizados. Aquí tenéis también una recomendación mía personal que es el tema de que os podáis ver Banking on Bitcoin, que es un documental que habla sobre, concretamente, pues esa bancarización o no bancarización que existe en África, con respecto al tema de la utilidad que podría tener Bitcoin simplemente con acceso a Internet. Entonces, como conclusión, a veces estamos hablando o se mal piensa o mal explica el hecho de que el Bitcoin no es útil, pero solo desde la perspectiva de que no nos va a ser útil a nosotros, de que el euro no se va a sustituir por el Bitcoin, pero pensemos en monedas que son realmente volátiles, monedas que aunque el Bitcoin pensemos que no es una reserva de valor, que le pregunte a la persona que vaya a cobrar en Nairas, a la persona que tenga que pagar con Bolívares, es decir, a todas las personas que ahora mismo tengan en el banco o depositados o donde sea, ciertas divisas extremadamente débiles, si preferirían tener su divisa local o si preferirían tener Bitcoin. Yo probablemente diría lo segundo. Entonces, bueno, con esto quería hacer un pequeño matiz al concepto de que no pensemos que por el hecho de que una criptomoneda pues se mueva para arriba, para abajo, etcétera, ya no es válida. Bueno, pensemos que las divisas se moverán en base a la oferta y la demanda y que con noticias como las que veíamos aquí de Nayib Bukele, o el tuit concretamente, que es el presidente de la República de El Salvador, que daba paso de alguna manera al hecho de que El Salvador pudiera utilizar Bitcoin como moneda de curso legal o incluso tener reservas del propio país en Bitcoin, significa que están prefiriendo muchísimo más tener una moneda, pese a que sea volátil, pero que sea democrática y una divisa que no tenga los efectos de las devaluaciones tan, tan grandes que se producen en los mercados globales derivados de la competitividad que existe muchas veces entre países por la vía del comercio interior y exterior. Entonces, vaya, esta sería la respuesta a esa primera pregunta. Pero aquí no acaba todo. Es decir, ahora voy a dar paso a mi compañero Carlos Quesada, que nos va a explicar pues esa segunda parte relacionada con qué pasará cuando ya se hayan minado todos los Bitcoins. ¿Se terminará Blockchain? ¿Habrá otros sistemas alternativos para que los mineros también tengan rewards, para que ganen dinero de todo ello, de mantener la red? Ahora Carlos nos lo dirá. Os dejo con él y a ver qué os parece. Muy buenas, soy Carlos y soy cripto aficionado y amigo de Héctor. Y os voy a explicaros por qué Quantum Fracture se equivoca cuando dice que después de que se mire el último Bitcoin, tal vez la red ya no exista. Bueno, Quantum Fracture ha hecho un vídeo excelente, súper denso de información y no por ello menos accesible. Vídeo fantástico de verdad. Con todo, sí que hay algunas cosas que vamos a querer matizar o corregir. En este vídeo vamos a aprender de dónde viene eso de los 21 millones de Bitcoin y qué pasará cuando el último se ha minado, se murrirá la red. Bueno, para ello abrimos Excel, nuestra herramienta fantástica, maravillosa, e introducimos los datos. Bitcoin es una Blockchain que funciona en bloques. Cada bloque se genera cada 10 minutos. Para esto, bueno, podemos venirnos aquí al White Paper de Bitcoin, que les estará en la descripción, que el propio Satoshi escribió. Y si ponemos minutos, encontramos que efectivamente Satoshi ya planeó que cada 10 minutos se generó un nuevo bloque de Bitcoin. Este bloque lleva siempre una reward para el minero, que también se llama Coinbase, como el exchange. Pero luego en la descripción tenéis el link para registrados con el referral de Héctor. Que al principio eran 50 Bitcoin. Existe luego también un halving, que es un periodo de tiempo de 21.000 bloques, si mal no recuerdo, o 4 años, a partir del cual se divide entre dos el reward o el Coinbase de cada transacción. Y nos queda simplemente saber cuántos minutos tiene un año. Que van a ser 60 minutos por 24 horas por 365 días al año. Bueno, pues nada, con esto tenemos aquí el año, tenemos aquí el reward y tenemos aquí el total. Entonces, Bitcoin se crea en 2009. El primer halving va a ser en 2009, más esos 4 años de halving. El reward original fueron 50 Bitcoins. El total serán esos 50 Bitcoins que tiene cada bloque, multiplicado por tantos minutos que tiene el año, tantos minutos que tiene el año, y dividido entre 10 minutos por bloque. Y como son 4 años, pues hasta el siguiente halving, pues 4 años. Y vemos que nos encontramos con 10 millones y medio de Bitcoin. Bueno, para ajustarlo aquí vamos a restarle 12.000 Bitcoins, porque sabemos que en total va a haber 21 millones. Entonces, pues Bitcoin no se crea exactamente el día 1 de enero, los bloques van un poquito más despacio de lo que se planea, no es exactamente 4 años, entonces pues ajustamos un poquito así el total. Y si nos fijamos, ya en los primeros 4 años, se van a minar la mitad de todos los Bitcoins y jamás habrán existencia. Porque como vemos, el reward siempre se va dividiendo por la mitad. En 2013, el reward será, por tanto, de 50 entre 2, es decir, 25. Y lo mismo con el total. En este momento se minarán, en ese periodo de 4 años, se minarán 5 millones y un cuarto de Bitcoin. Y nada, pues con estos datos ya podemos mirar hacia el futuro, hacia ese año 2.140, en que se minaría el último Bitcoin. Pues muy bien. Vemos que estamos ahora mismo en el año 2021, el reward es efectivamente actualmente de 6.25 Bitcoin, o a precios en dólares, precios actuales, pues sería como que un cuarto de millón de dólares aproximadamente. Y el total de Bitcoins que existen ahora mismo serían estos más, supongo que un año más o menos, ¿no? 18.7 millones. A ver, ¿how many Bitcoins existen? 18.7, efectivamente, más o menos, los encontramos en esas citras. Bien, ¿y por qué decimos que en el año 2.140 ya no se minan más Bitcoin? Porque Bitcoin es divisible hasta la octava cifra, la octava cifra después de la coma. Es decir, un 0.70 y un 1. Y si nos fijamos, aquí lo encontramos, en el año 2.137, en el periodo 2.137 a 2.141, el reward ya no va a ser de 4.25 Bitcoins, sino que va a ser de 0.00000001 Bitcoin, o lo que se llama también comúnmente un Satoshi. Llegamos al futuro y vemos que este reward no es realmente el mismo, sino que es la mitad, es decir, punto, 8 ceros y un 6. Sin embargo, esta cantidad de Bitcoin no es posible. Bitcoin no se puede dividir a tan pequeña escala, al igual que no puedes partir un céntimo de euro en 100 partes, eso no es posible. Por lo tanto, esta es la última, el último halber, la última cantidad posible de Bitcoin por dividir. Y de hecho, si sumamos aquí todos los rewards totales que había habido hasta ese momento, vamos a encontrarnos que suman prácticamente, y suman realmente, 21 millones de Bitcoin aproximadamente. Estos son cálculos en Excel hechos muy rápidamente. De ahí viene esa cifra de 21 millones. Entonces, el año 2000, no sé, vamos a ver, por ejemplo, el año 2100, 2100, este reward, ¿a cuánto equivaldría ahora mismo si el Bitcoin cuesta, por ejemplo, 40.000 dólares? A simplemente 24 céntimos. Es decir, una cantidad ridícula, irrisoria. Y más adelante, más adelante, fijaos, es que es menos de un céntimo, es nada. ¿Y si Bitcoin fuese entonces el lugar de 40.000 dólares? Si fuese, por ejemplo, 100.000, lo vamos a poner un millón. Pues si fuese un millón de dólares, hablaríamos de un céntimo de dólar por cada bloque. Muy lejos de ese cuarto de millón que están minando ahora mismo los mineros en el año 2021. Entonces, ¿qué? ¿Moriría Bitcoin en este momento? Pues sí, no. Vamos a entrar, a ver, blockchain.com, el explorador, y cogemos un bloque cualquiera de estos, que tal vez son demasiado recientes. Pues mira, este mismo, este que lo ha minado Ampoule hace tres horas. Vamos a ver qué pinta tiene este bloque. Bueno, estas son las entrañas del bloque, cada una de las diferentes transacciones que siempre tienen pues un emisor y varios receptores, o al contrario, varios emisores y uno o varios receptores. Entonces tenemos, por ejemplo, que esta persona envió 10 bitcoins a 5 por un lado y 5 por otro. O que esta otra envió, madre mía, casi 10.000 bitcoins y a una dirección llegaron el monto casi íntegro y a la otra llegó un poquito de polvillo de bitcoin, ¿no? 0.03 bitcoin. ¿Qué es esto realmente? Pues esto bien puede ser la FII, la comisión. Si vamos a la parte de arriba del bloque, en esta transacción, que llamamos Coinbase, en que el minero, en este caso Ampoule, se da a sí mismo en la cantidad de bitcoin del bloque, en este caso 2.25, vemos que realmente esa cantidad no es lo que estábamos esperando, o sea, no son 2.25, sino que es un poquito superior. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que sea un poco superior? Pues se debe a que cada una de estas personas, si nos fijamos, ¿no? Esta cantidad, es la cantidad que la persona que hace la transacción se la deja libremente al minero para que la coja para sí y así incentivar que los mineros pongan su transacción dentro del bloque a minar. Por lo tanto, el reward del minero pasa de ser 2.65 a 2.43. Un poquito más, una diferencia pues que es bastante sustancial. En el futuro cabe pensar que a medida que el reward baje suban las fees, la comisión de transacción que los mineros no exijan, pero que sean necesarias para que atiendan nuestras peticiones de incluir la transacción dentro del próximo bloque. Sobre esto se ha secreto muchísimo. Vemos que a medida que avanza el tiempo también aumentan las fees, las comisiones que la gente da a los mineros y bueno, hay diversas ideas sobre cómo solucionar esto. La idea de las fees es la más usual y de hecho es la que el propio Satoshi si buscamos aquí en su en su white paper fees vemos que él ya o él o ella o ellos preveían que en el futuro cuando bajasen esos rewards fuesen suplidos por las transacción fees y mucha gente pues cree efectivamente que esto es lo que va a pasar el récord bajará y subirá las fees. Hay personas que tienen ideas más felerinas que creen que sería interesante volver a cambiar el código de Bitcoin como se hizo con el fork Bitcoin a Bitcoin Cash pero yo personalmente creo que eso no va a ser lo que ocurra. Así que nada hemos aprendido de dónde viene esto de los 21 millones y qué va a pasar cuando se mine el último Bitcoin. Bitcoin funcionará con fees con comisiones a los mineros como ya está funcionando hoy día solo que esas fees no son el grosso de los ingresos de los mineros en el futuro sí que lo serán. ¡Gracias!